Chacarera Escucho a las charatas Soltar son la harinada Cuando se ve avanzar La madrugada El monte es un concierto De trinos y braminos Recuerdos del ayer En un colmigo Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor Del alma mía Se viene la segundita Quiero las palmas de todos Bien arriba Que nadie se quede Sin hacer palmas esta noche Vamos Arriba, 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 arriba Una más Mujiendo viene un toro Mostrando su guapesa Y relincha un vagual En la represa Arrullo de torcas Abramar de salchapuma Tapento del tres mil En la espesura Oigo cantar los brillos Oigo cantar los brillos Entre los matorrales Y un cabrito banal En los corrales Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor Que calme este dolor Del alma mía Toda la Isa Que calme este dolor Que calme este dolor vídeo No, 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 no No, 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 no